El lobo en calzoncillos de lupano, itoi y cahuef Sobre el bosque vive el lobo, una mirada helada, un grito sordo En el bosque hay que enterarse, es mejor no asomarse por si el lobo baja a alimentarse Recién salido de la imprenta del bosque, el lobo se cobra dos nuevas víctimas Alarmas antilobo, trampas para lobo, vallas antilobo, cárate antilobo Los crímenes del lobo ¿Le temes al lobo? Come avellanas Vaya, parece que en el bosque todo está milimétricamente organizado Para protegerse del terrorífico lobo Y el lobo, qué cosa, ¿verdad? Desde luego Por supuesto, y qué miedo Sus colmillos como sierras, su mirada de fiera, su pelaje erizado ¡Buuu! ¡Qué miedo! Avellanas tostadas, ricas avellanas tostadas ¡Aquí, aquí, aquí! Por fin, ha llegado la brigada antilobo Menos mal que está aquí Cara nos cuesta, pero qué alivio Ha llegado la brigada antilobo Duerman tranquilos, nos ocupamos de todo ¡Que llega el lobo! ¡Uy! Pero, ¿qué le pasa a los agentes de la brigada antilobo? Parece que tienen cierto temblor y flojera en las piernas Ni siquiera ellos pueden escapar del pavor que les produce la llegada del temido lobo ¡Fijaos, fijaos! ¡Como todo el mundo huye despavorido! ¡Y corre a guarecerse! ¡Ah! ¡Ya veo! Asoma ya su nariz interminable Y debajo estarán sus dientes de sable Y detrás, detrás, oh, y detrás su mirada Abominable Pero, ¿y esto? ¿Qué es? ¿Es el lobo acaso? No, en absoluto No lo es Y sobre todo Una cuestión ¿Qué significa ese cazón? Vaya listo Menudo susto nos dio ¡A esconderse! ¡Que viene el lobo! Eh, eh, eh Pero... Si el lobo soy yo No, hombre, no El otro lobo El de los colmillos como sierras El de la mirada asesina El que vive ahí arriba Eh, pero si yo vivo en esa dirección Esa es la casa en la que vivo yo Disculpa Dijo el doctor Alce Pero tú no puedes ser el lobo Eh, tu mirada... Veamos No es tan fiera Tu pelaje Ni siquiera está erizado del todo Y tus colmillos Mmm... A ver, a ver... Bueno... Sí A su manera Tienen forma de sierra Pero... Nada que ver con los del lobo, claro Está clarísimo Pero... Si ya os digo Que soy yo Imposible Imposible El verdadero lobo El que me produce Los temores Desde el momento de nacer Jamás llevaría Esos calzones ¡Ja, ja, 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 ja! Estos calzones Decías Ay, pero si estos calzones Me han cambiado la vida Porque claro Yo soy Friolero Y antes Al sentarme En la cima de la roca Con el trasero Por la noche La piedra estaba tan helada Que me ponía a aullar ¡Auuu! 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 Sentar Todo estaba frío Y mojado La humedad Me enloquecía la mirada Y me dejaba El pelo entiesado Desde que llevo Estos calzones El culo no se me enfría El confort Tiene su valía ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero de dónde Los has sacado? Preguntó el doctor Resulta que son Un regalo Eh, ¿un regalo de qué? Le interrogaron Los agentes De la brigada antílogo ¡Mío! Se oyó Desde lo alto del árbol El búho Mientras tejía Les explicó Tenía frío En el trasero Y unos calzones Les fabriqué ¡Fin del asunto! ¿Pero cómo que fin del asunto? ¿Estamos locos ¿Estamos locos o qué? Se preguntaron Los agentes De la brigada antílogo ¿Acaso está prohibido Regalar calzones? ¿En este bosque ¿También hay una brigada Antícalzones? Esas fueron las preguntas Del búho No se saldrá con la suya Es un animal despreciable Dijeron unos Se come a los animalitos Le acusaron otros Sí, sí Ayer sin ir más lejos Desaparecieron Tres cerditos Pero si justo ayer Yo estuve Haciendo la compra En el mercado Fuera del bosque No tengo nada que ver Con esa desaparición Incluso Tengo un bolsillo Para guardar las bolsas La verdad Es que este Es un calzón estupendo Pero Corearon Todos los animales Del bosque al unísono Esto Es tremendo ¿Quién comprará ahora Mis vallas antílogo? Se preguntó el jabalí ¿Y a quién le hablaré yo Sobre la criatura Tan peligrosísima Que es el lobo? Se preguntaba El doctor Alce Y ¿Os habéis preguntado ¿Quién comprará Mis trampas para lobo? ¡Ah! El diario del bosque Pero si no habla De otra cosa ¿De qué hablaremos ahora? Se preguntaban Los reporteros Mirad, mirad Sus caras De asombro Y estupefacción ¿Y qué será de nosotros? ¿Y de la brigada antílogo? Se preguntaban Los tejones Veamos Si la gente Ya no teme Uy Ahora me temo Que nosotros somos Inútiles Del todo Se reunían Se reunían En torno al lobo Y le miraban Con una cara De interrogación Para que La que el lobo No tenía Mayores respuestas Pues Yo que lo siento Quizá haya Otras razones Se me ocurre Para vivir Sin lamentos En fin Os dejo Me voy a mis Requerimientos Pues menudo plan Farfullaban unos Existen Otras razones Para vivir Acaso Se lamentaban otros Con tal Se acaroso De salir del paso Y el miedo Claro ¿Qué habrá sido Del miedo? ¿Dónde queda el miedo? ¿Algún crimen Del lobo? ¿Trampas Para lobo? No gracias ¿Alarmas? No Gracias No las necesito ¿Un diario Quizás? No, no Resultan Están muy aburridos Casi No cuentan Nada interesante Vaya La ardilla Entretanto Supo Reciclarse Y acostumbrarse A los tiempos Y siguió Vendiendo Sus avellanas Al reclamo De ¿Has perdido El rumbo? Come Avellanas Eh Una tremenda Cola Tuvo enseguida En su despacho De avellanas Un salchichón Con avellanas Por favor Eh Pero entonces Si no fue El lobo ¿Dónde Están Los tres Cerditos? Ah Pues No sé No sé Dijo La ardilla Desde Su despensa Llena De salchichón Con avellanas Ni idea Ni idea Menudo Misterio Y colorín Colorado Este cuento Y el miedo Se han Acabado ¿No? Gracias por ver el video